Charlas de Alejandro Álvarez, es un evento ciclístico donde estamos ahora, Manuel. Ciclístico, tenístico. Tenístico, ah, perdón. Pensaba que estábamos en el velódromo. ¿Cómo has estado? Muy bien, muchas gracias. Oye, pues buena gestión estás haciendo al frente del deporte de Puebla. Pues aquí trabajando con las instrucciones del señor gobernador para seguir impulsando el deporte. Bueno, pues hemos traído eventos muy importantes aquí a Puebla y ahora pues estamos recibiendo la Copa Davis México. ¿Cómo ves el ambiente? Muy saludable, ¿no? Sí, la verdad, bastante bien. La gente está muy contenta. Tuvimos un gran partido, el primer partido de la Copa Davis. Un partido muy cerrado. Bueno, al final Miguel tuvo la certeza de hacer bien los puntos definitivos. Los que definían y bueno, pues al final ganamos este partido. ¿Cómo te sientes de que Puebla sea por segunda vez en la historia sede de la Copa Davis, no? Pues bien contento. La verdad es que es un gran evento la Copa Davis y como le dijo el señor gobernador, nos gustaría después seguirlo recibiendo en el deporte de Puebla en el deporte de Puebla. Pero ok, el lunes ya esto ya cambió, ya pasamos a otra cosa. Supe que has apoyado mucho a los jugadores poblanos, han tenido mucha actividad y ha habido un apoyo histórico del gobierno estatal en el caso de los tenistas. No te puedo hablar de otros porque es la información que yo tengo. Sí, bueno, pues hemos tenido muy buenos talentos juveniles. Hace dos años en la Olimpíada Nacional tuvimos el primer lugar. En la Olimpíada Nacional fuimos al mejor estado con más medallas. Bueno, eso habla de que Puebla tiene una gran camarada que estamos desarrollando y que bueno, pues esperamos que sigan triunfando y de alguna manera llegaran a las elecciones. Bueno, la verdad es que es un logro muy grande. Vemos que la Copa Davis trae beneficios. Ya arreglaron la calle, o sea, digo, se ve bonito. Y bueno, pues una felicitación para ti, para el gobernador. Sigan haciendo tenis. Muchas gracias.